El globo aerostático, el gran invento de los hermanos Montgolfier, le sirvió en 1794 a Francia para obtener una extraordinaria victoria sobre una coalición europea que buscaba restaurar la monarquía luego de la revolución. Vamos a contar un poquito algo de la historia. En Anonés, Francia, nace Joseph Michel Montgolfier, un inventor junto con su hermano Jacques Etienne del globo aerostático. Los hermanos Montgolfier no eran científicos, eran solo unos simples observadores que conocieron los experimentos de George Sprinkley y Antoine Lavoisier sobre el aire caliente y sabían que este aire caliente era mucho menos pesado que cuando estaba frío. Con temperatura elevada, el aire caliente tendría que elevarse apoyándose en el aire frío que tenía mayor peso. Eso lo conocemos hoy a la perfección. Aplicar este fenómeno fue el paso siguiente. Se calentó aire, se llenó con él una bolsa de cuero y ahí nació la industria del globo. Este descubrimiento de los Montgolfier fue puesto en práctica el 4 de julio de 1783 en la plaza mayor de Anonés. En presencia de la nobleza local y de una gran multitud encendieron una overa alimentada con paja y lana húmeda debajo de un gran globo de tela y papel. Esto provisto de una apertura, desde luego. Ocho hombres sujetaban el globo mientras se hinchaba y cuando soltaron las amarras, el aparato ascendió vigorosamente entre los aplausos de los espectadores hasta perderse casi de vista. El aerostato, o aerostato como dicen otros, sin tripulación, recorrió alrededor de dos kilómetros y descendió al enfriarse el aire que tenía en su interior, aumentó de peso y entonces, lógicamente, bajaba. Esto no lo estoy contando yo, esto lo estoy tomando de la historia francesa, la historia francesa. Pero desde luego, como ocurre siempre con estos avances tecnológicos, como sucedió con la pólvora, la dinamita y la energía atómica, el hombre los usó para la guerra. Finales del siglo XVIII y comienzos del XIX fueron, según los historiadores, duros cual ningún otro para los franceses, que tras la revolución debieron enfrentar dos guerras. Una interna civil entre los partidarios de la monarquía y quienes pensaban que el país tenía un gobierno diferente, es decir, los burgueses, pensaban que debían tener un gobierno diferente al de los peorales. Y otra guerra externa ante una coalición de naciones europeas que no querían cambios de régimen para no verse a su vez expuestos a que le sucediera lo mismo en su país. Ellos querían restaurar la monarquía en Francia. Entonces eran dos guerras las que estaban afrontando los franceses en ese momento, una interna y otra externa. En franca inferioridad, enfrentando a un adversario superior en número y recursos económicos, los franceses hallaron su salvación, ¿dónde? En el conocimiento. El 25 de junio de 1794, en la batalla de Fleury, los franceses pusieron en práctica este conocimiento tecnológico, pero con una modificación básica. En lugar de utilizar el globo o aire caliente, pusieron los Montgolfier, usaron el hidrógeno. Antoine Laguasier, junto al teniente Jean-Baptiste Meynier, había desarrollado en 1784 un nuevo método para obtener hidrógeno. Simplemente se hacía reaccionar un flujo de vapor de agua con un hierro metálico a través de un tubo de hierro incandescente desde luego y calentado a todo. Así cuenta la biografía de Laguasier. Así fue como lograron producir el hidrógeno. Entonces, la batalla a la que nos referimos, la batalla de Fleury, enfrentó a los franceses, dirigidos por Jean-Baptiste Chocdan, Jean-Baptiste Clevero, y la coalición dirigida por el general austríaco Federico Fosías de Sajón y Acoburgo. Exacto. Varios historiadores, entre ellos Enrique de Sicilia Cardor, describen con gran sencillez lo sucedido en el combate, con la utilización del globo llamado L'Entrepreneur, que quiere decir emprendedor, que era comandado por el general Antoine Moriot y el piloto Cuteo. Dice la historia, L'Entrepreneur realiza su ascenso en la batalla con el general Morlot del Estado Mayor a bordo. Se anota lo que se puede distinguir sobre las disposiciones de los ejércitos y las notas son transportadas usando unos sacos de lastre que cuentan con un anillo para deslizarse por los cables. Abajo esperan para transmitir la información al propio Yudan. Cuando se requiere mover el aerostato, se usan unos banderines para indicar las direcciones. Es como el espionaje que se hace hoy a través del satélite. Era lo que hacían los franceses en ese momento, aprovechando la tecnología que existía, pero que ellos la tenían y los adversarios no, el globo. Tras diez horas de batalla, dice la historia, Cuteo recibe la orden de realizar un nuevo ascenso, pero en esta ocasión debe desplazarse hacia la derecha francesa para informar sobre su estado. De hecho, la compañía en su marca, hacia su nuevo punto de observación, se cruza con alguno que otro batallón en retirada. Cinco horas más tarde, la batalla acaba en victoria, tras rozar los franceses la derrota al verse fuertemente presionados en ambas alas. Pero el conocimiento que les dio el globo de la ubicación de sus rivales les permitió conseguir la victoria. Durante unas diez horas, desde unos 400 metros de altura, con el capitán Coutel como piloto y el general Antoine Bourreau como observador, prácticamente todos los movimientos de las tropas francesas fueron conducidos desde el globo. Desde entonces proliferaron una extensa lista de episodios relacionados fundamentalmente con la observación aérea. De ahí al satélite como lo tenemos hoy. Bueno, aparte de lo edificante de esta historia con la que se demuestra una vez más que basta el conocimiento para derrotar la fuerza de medida, hay que decir también que el hombre aprovechó siempre los avances tecnológicos para matar. Cuando descubrió que aumentando el tamaño del brazo, doblaba su fuerza, creó el garrote y fue su primer instrumento de muerte. Bueno, aquí vemos para qué se utilizó el globo y después contaremos la historia de Alfred Núñez. Bueno, espero entonces sus comentarios aquí en pepecomenta.com o aquí a través de mi canal de YouTube. Acá los espero.